Juan Zambrano Campuzano de 45 años había salido muy temprano de su domicilio rumbo a su lugar de trabajo el último viernes. Era albañil, desde muy jovencito se había dedicado a estos benesteres y en las últimas tres semanas laboraba en esta edificación ubicada en la avenida Los Chirijos y El Oro. Pero con tan mala fortuna al momento de prepararse para enlucir una de las paredes se rompe una tabla del andamio y su intuición por salvar su vida se agarra de las cañas del andamio quedando guindado al tiempo que pedía auxilio y abajo nadie podía hacer nada para amortiguar su caída. Sus familiares en los exteriores de la emergencia del hospital León Becerra deploran su muerte luego de largas horas de agonía. Ayer aproximadamente a las dos de la tarde se trasladó acá mi hermano por algo laboral que tuvo. Entonces vino en un estado bastante crítico las cuales de ver que no le ponían mano tan solamente lo tenían tirado en una camilla amarrado sangrando por boca y por nariz no nos daban ninguna solución alguna. Entonces de ameritado el caso me fui a la clínica Santinés traje un médico privado la cual es el doctor López neurólogo en cirugía de lo traje aquí de ver la angustia que teníamos nosotros todos como familiares. Entonces se le hizo una evaluación todo eso pidió el médico una 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 tomografía la cual no se la pudo hacer porque ya eran las siete de la noche la cual todo estaba cerrado. Pero en el transcurso de las dos de la tarde en adelante los médicos no me daban ninguna solución absoluta. Entonces me trasladé a Guayaquil me trasladé a Guayaquil de mi propia cuenta con mi cuñada la cual la cual en Guayaquil me informaron que no había habido ninguna llamada de aquí para transportarlo allá. Porque aquí me dicen que hay que hacer una llamada ahora por medio de no sé qué número para que así el paciente esté con las tripas afuera. Entonces el hospital Guayaquil o Luis Barnaza le separe un cupo para poderlo trasladar al paciente. Entonces me supo decir el médico Emilio Manso, Manso, de aquí de emergencia, me supo decir él que si quiero lo saco bajo mi autoridad, bajo mi responsabilidad, la cual me dice contrate una camioneta, lo pone atrás en el balde, le pone un colchón y se lo lleva. Juan Zambrano de 45 años de edad ingresó a la casa de salud a las dos de la tarde del viernes, pero su traslado a Guayaquil nunca se operó pese a su grave estado de salud debido a que sus familiares indicaron que la casa de salud de Guayaquil debía recibirlo siempre y cuando le asignen un cupo, cosa que nunca ocurrió. Sí, él salió como siempre de costumbre a las 7 de la mañana, cuarto para las 7 siempre sale porque entraba a las 7, pero él me decía que tenía hambre como a las 10 de la mañana, luego después vuelta me dijo que sí, mensaje, ahí me dijo que sí, que yo, que si yo ya había comido también como a las 12, después me dice mamita ya comí, ya almorcé me dice, ya de ahí a 2 y 6 minutos fue el último mensaje, ahí yo estaba cociendo cuando me llamó la mamá, me dijo que lo que había pasado, yo me vine inmediato. ¿En qué calle fue el accidente? Eso no, en la esquina del Morocho, ahí en la Chirijo, hay una morochera ahí abajo, en esa casa que estaba trabajando, venen chuzos. ¿Y venían los Chirijos? Sí, sí, ahí ha sido el accidente. ¿Ahí hay una casa en construcción? Sí, ahí, allí. ¿Él era el maestro o era ayudante? No, ayudante, sí, ayudante, maestro es otro. El cadáver de Juan Zambrano fue trasladado al domicilio de sus progenitores, ubicado en la ciudad de La Villavista, en la avenida Nápoles, para recibir Cristiana Velación. Su madre recuerda parte de la vida de su hijo. A mí me dicen así, ya que él, han puesto esos andamios, pero yo no sé quién haría eso ya. Entonces, como ya iban a inlucir, ya iban a inlucir, entonces él se subió a inlucir, pero fue una cosa bien alta. Claro, hay como 15 metros más o menos. Sí, 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 sí. Entonces, ahí ha venido él, en lo que se para, él como que se ha, se le quebró eso porque él se ha hundido, porque ahí está así el espacio, que él se ha hundido ahí. Él recién iba a trabajar ahí. Sí, él iba a trabajar, pero por ejemplo en la tarde, porque ya tenía trabajando como dos, tres días ahí con ese señor. Entonces, en eso, ya había trabajado la semana antepasada, pero esta semana recién comenzó, creo, por el día martes. Ya, entonces ahí viene y me dice, y el chico, el muchacho se ha hundido, y en lo que se ha hundido, él ha querido agarrarse de esa caña. Ha estado, dice, en un momento agarrado de la caña, que unas señoras han estado ahí, que ellas gritaban, ellas lloraban desesperadas de ver que no podían, este, no podían ayudarlo, porque él estaba bien arriba. Entonces, en lo que ha estado ahí, ya él ya no soportó más los brazos, se le desmayaron, que también, cosas que cayó al suelo. Y en lo que ha caído, él ha botado cualquier cantidad de sangre ahí, porque yo fui a ver ayer. ¿Cayó en la vereda? Sí, sí, ha caído y ha botado harta sangre, todo eso. Entonces, ya, pero cuando yo ya llegué al hospital, que me vinieron a avisar, ya él mismo ya no hablaba, no reconocía a nadie, nada, nada, nada ya, ya él no hacía nada. La tristeza consternó visiblemente a los miembros de esta humilde familia que hoy lloran su partida. Él vivió, primeramente vivió, pues, allá por la ciudad, por la Colón. Después tuvo problemas un poquito con la esposa, voy a dar a mi casa, y yo le daba un ladito para que él duerma. Un rebudio allá. Pero qué pasa, que nuevamente regreso con su esposa, y ya se salió de mi casa y se va a vivir ante la esposa nuevamente. Ahorita que le ha sucedido este caso, él estaba viviendo junto con su esposa. Pero antes vivió algún tiempo con usted. Sí, como un invierno entero, todo ahí en mi casa. ¿En qué sector? En la ciudad de la Margarita II. ¿Cómo lo recuerda usted a su sobrino? Bueno, como algo grande para mí, porque es una persona bien respetuosa. Nos tuvimos que comprender entre los dos. Pero qué pasa, que así es la vida, el destino de uno a sí mismo. Algún día nos llega a tocar algo, y tenemos que aceptarlo a los familiares que quedamos vivos. Porque Dios nos hizo un propósito que algún día, de cualquier manera, nos lleva también. Juan Zambrano era albañil. El viernes salió muy temprano a laborar en este edificio, rompiéndose una tabla del andamio. Logró agarrarse de las cañas, pidió auxilio, pero nadie pudo hacer nada. Para salvarle la vida, sus fuerzas se dieron y cayó al vacío. Vicente Peso, Telemilagro.